muy buenas gente que tal como estáis? bueno bienvenidos a un nuevo vídeo en live vamos a jugar con el cuchillo y la magnum porque debe ser debe ser no más o menos os gustó la partida que ya que subió en fallen con el magnum y con el cuchillo y bueno esta vez vamos a hacerla un poco más entretenida visto que ahora mismo hay muchísimos camperos y vamos a ver si si llevo asesino llevo el radar primera vez que me vais a ver en mi canal llevando esto y luego preguntaréis mafiado porque si estabas en contra de esto lo llevas pues ahora lo veréis vamos a ver depende de la cantidad de camperos que haya lo vais a ver ahora vamos a plantar esto aquí vamos a ver vamos a ver en qué esquinas están madre mía tío vale ya se sabe madre mía todo lo que tengo aquí es mi momento aquí había otro juraría me piro de aquí corriendo no vaya a ser no están por allí ahora a ver con karma y paciencia se la metió mi polla a una frugencia good shot boy van a salir por allí me piro me piro porque sé que estás dando vueltas ahí y ahí te dejo un poco atolondrado lo va a pillar por la espalda y los quiero yo madre mía madre mía lo que había ahí agüita lo que había ahí vale joder qué susto me he dado digo porque no lo ha acuchillado hay un pavo por aquí no 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 quiero vivir quiero vivir vale el jubi el jubi el jubi el jubi el jubi es muy malo vale sabía que me la quería jugar tío por eso estaba muy atento a eso vamos 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 quita déjame pasar van a venir por aquí cojones chaval me piro no era muy complicado vamos vamos va a salir buena partida me voy a quedar nada de la moda que es lo peor 23 0 señores me he quedado a uno de la puñetera moab a cuchillo y a pipa vamos no me no me jorobes no me jorobes bueno espero que os haya gustado vale no os olvidéis de votar y comentar y bueno voy a traer más partidas sin duda con con el cuchillo y y la pipa esto ha sido un fail moab en en toda regla pero bueno no os voy a engañar ya he conseguido moabs con anteriormente con el cuchillo y la magnum pero lo quiero hacer en live comentario y no lo quiero hacer ya sacada una partida del modo cine así que bueno os traeré una partida a ver si soy capaz en live comentario que ya me cuesta más así que nada gente como os he dicho bueno votad comentar y nada nos vemos en un próximo vídeo chao